La ola de infecciones por la variante Omicron de coronavirus en el Reino Unido podría llegar a un millón por día a finales de diciembre. Esto lo advierte la asesora de salud pública más importante del gobierno en medio de crecientes llamados para limitar las reuniones navideñas. En este sentido, Susan Hopping dijo ayer a los parlamentarios que la variante Omicron de COVID-19 se duplicará inicialmente cada dos o tres días en el Reino Unido, pero que el ritmo parecía haberse acelerado, provocando un aumento de la enfermedad que corría el riesgo de ejercer una presión significativa sobre el Sistema Nacional de Salud NHS. Apuntó que si bien los casos confirmados de la variante se están rastreando a través de pruebas genómicas, se estima que la cantidad de infecciones por Omicron en todo el país es mucho mayor, con un aproximado de 200.000 infecciones diarias el pasado lunes debido a un retraso y porque muchos casos nunca se detectan en el programa de pruebas. Hopkins dijo que con tantas personas que se esperan que contraigan el virus en las próximas semanas, el NHS se vería sometido a una presión significativa si solo una fracción se enfermara lo suficiente como para necesitar atención hospitalaria. Si tenemos un millón de infecciones al día, incluso una proporción muy pequeña de las personas que requieren hospitalización, tendrá un impacto significativo en la atención médica, dijo la científica al Comité de Ciencias y Tecnologías de la Cámara de los Comunes. También hay preocupaciones sobre el impacto en las escuelas, los conductores de camiones y los trabajadores en las tiendas, si los casos continuaron aumentando rápidamente y obligan a 10 días de aislamiento para cualquier persona que contraiga COVID-19. La advertencia se produjo después de que en Escocia la primera ministra, Nicole Stein, instó a los escoceses a limitar la mezcla en interiores a no más de tres hogares durante la Navidad y a reducir los contactos sociales tanto como sea posible en las próximas semanas para ayudar a frenar la propagación de la variante Omicron. En este sentido, la primera ministra a escocesa enfatizó que las restricciones no eran un requisito legal y que las celebraciones familiares de las fiestas navideñas podrían seguir adelante. Se informa que los hospitales de Inglaterra se están preparando para un aumento significativo de nuevos pacientes con COVID-19 a partir de la próxima semana, porque la variante Omicron se está extendiendo muy rápidamente, según dijeron líderes del NHS. La mayor transmisión de Omicron significa que los hospitales tendrían que tratar nuevamente a un gran número de pacientes, a pesar de que aparentemente induce síntomas más leves que la variante Delta previamente dominante, según dijeron expertos del NHS.